Miguel Trotamundos y Nelly Chontal, te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de Radio B Telemarketing, nos hermanamos con encuesta política, es completamente en vivo con más de 389 mil watts de potencia, Radio B Trotamundos de Internet Radio, teléfonos 914-6747 y 2291-2991-83, aquí tu voz se ve y se escucha. Sí, tenemos los festejos del 60 aniversario de la Facultad de Ingeniería, estos se inician con una ceremonia, no tenemos hasta ahorita ninguna comunicación con ellos. Dos puntitos, ¿cuál es la petición? Sabemos que lo primordial de esta universidad es la facultad, es el facultar a los jóvenes, darles buen entendimiento, buenas facilidades, pero sobre todo, ¿cuáles van a ser las dos peticiones que se le van a hacer llegar? Al gobernador.